Las festividades en honor al Divino Salvador del Mundo, patrono de la capital salvadoreña, son sinónimo de alegría, tradición y unidad. Como cada año, nos hicimos presentes en el primer día de fiestas, para compartir esa alegría con nuestros hermanos salvadoreños. Todo inicia con una alborada, donde la tradición de muchos es disfrutar de un típico atol chuco, dando la bienvenida a los visitantes y locales por igual. A eso de las 9 de la mañana da inicio el tan esperado desfile del Correo, un evento que celebra la diversidad y el orgullo de los distritos que conforman al municipio de San Salvador. Los infaltables viejos de agosto encabezaron el desfile con sus singulares máscaras y el entretenimiento que cada uno de ellos nos regalan. En esta ocasión, todos los distritos participaron, cada uno con su propia delegación y sus respectivas reinas. Pero lo que muchos desean ver, sin duda, son las bandas de paz, que con un gran ritmo y talento destacan, con diferentes canciones, dando paso a que las bellísimas cachiporras se buscan y den un espectáculo esperado por todos. Venimos todos los años a disfrutar un momento, a gozar del clima y de todo, ¿verdad? Sí, nos gusta ver las carrozas, los cachiporristas, las bandas, nos encanta ver todo eso y lo dulce. Sí, pues invitamos a todas las familias del Salvador y a las personas que nos visitan de diferentes ciudades y de aquí mismo de San Salvador y del Salvador completo, pues que vengan a disfrutar de la fiesta. Está muy bonito y es de venir a gozar en familia, ¿verdad? Muchas gracias. En el desfile también se pudo apreciar la presencia del alcalde de San Salvador, Mario Durán. Y no hay algo más emocionante para los asistentes que la repartición de dulces, donde niños y adultos disfrutan alcanzando todos los que puedan. Las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo continúan siendo una de las celebraciones más significativas y queridas en San Salvador. Con su combinación de tradición, cultura y religión, el evento no solo honra al patrono de la ciudad, sino que también celebra la identidad y el espíritu de la comunidad salvadoreña. Para este es El Salvador, Brenda Granados.